En el capítulo número uno, me parece que Liliana Tarter trata de abordar y poner en el escenario la importancia que adquiere la educación física en el marco de la nueva ley nacional y plantea como algunas proyecciones a partir de los núcleos de aprendizajes prioritarios y en este sentido nos habilita el pensamiento y digo que importante este capítulo para poder leerlo en el día de hoy en diálogo y en consonancia en nuestra provincia con una ley provincial de educación y los nuevos diseños curriculares a ver qué puntos de contacto encontramos y yo decía cuánta cosa importante hay de ver a la educación física en la educación primaria, no solamente como el complemento sino como un espacio importante para el desarrollo integral de los sujetos que participan de esta actividad cosa que lo veo aquí, Liliana, muy bien planteado en esta mirada por otro lado, me parece que en el capítulo número dos la doctora María Mercedes Sibarolo pone la atención en algo importante que es la buena enseñanza y lo que puedo inferir desde el tema de esta lectura de la buena enseñanza creo que aquí también está planteado que no es la peor ni es la mejor sino la que es la que tenemos en este momento y que es posible transformarla que es posible mejorarla y da como algunos caminos, algunas alternativas para la reflexión un capítulo rico teóricamente para también seguir buscando otros itinerarios de lectura aparece el tema de las inteligencias múltiples, algo muy importante, no asociar a veces a ciertas disciplinas o a ciertos espacios curriculares algunas cuestiones un poco por ahí acotadas que se han hecho en el tiempo esto da como un espacio para poder pensar y seguir caminando gracias